muy buenos días bienvenidos una vez más a un nuevo análisis de bitcoin ya sabemos que bitcoin nos marca todo el mercado así que vamos a hacer un pequeño análisis para los que estáis en la comunidad pues podáis ver qué es lo que ha pasado y qué es lo que puede pasar bien como visteis en el vídeo anterior os dije que tendríamos una caída una recuperación y después llegar aquí que es donde estamos que es esta y esta tendríamos que poder rebotar pero esta es la opción a opción a desde esta zona que es una zona muy muy importante vemos como en el pasado ha sido un buen soporte un buen soporte un buen soporte lo hemos recuperado lo normal es que se esté no lo habíamos testeado entonces lo normal es que se esté que para mí es lo que está pasando ahora pero vamos con los peros qué pasa que hay mucha gente también por otro lado que piensa en esta formación típica de hombro cabeza hombro vamos a dibujarla ya sabéis que dibujo muy mal hombro cabeza hombro bien este hombro cabeza hombro tiene una línea clavicular a la altura del cuello es esta línea aproximadamente y lo que dice la teoría es que la distancia entre la parte superior la parte realmente no es la superior es la parte que más volumen haya tenido en la zona de la cabeza que es esta sería esta línea aunque podríamos tomar como referencia esta parte de arriba la distancia que haya de aquí aquí a la línea clavicular proyectada hacia la parte de abajo nos daría el punto de precio mínimo que por qué debería de dar si este hombro cabeza hombro se cumple y no salimos hacia arriba bien pues visto esto nos venimos esta fue la de mayor volumen vale nos hizo el precio máximo de cierre aquí pero bueno vamos a tomar el precio máximo de esta zona para irnos a la parte más baja posible si lo proyectamos aquí en esa zona nos da un precio aproximado de nueve mil cien con algún pico evidentemente podríamos tocar ocho mil ochocientos bueno es una opción que vemos que a mí de este hombro cabeza hombro bien sabemos que cuando se forma el primer hombro debemos de tener un volumen muy alto bueno no tuvimos mal volumen cuando se forma la cabeza debemos de tener un volumen alto pero normalmente no es superior y en este caso si lo es al hombro izquierdo pero bueno todavía es válido tenemos un pico de volumen en el centro de la cabeza y aquí lo tenemos correcto pero qué pasa cuando se forma el hombro derecho debe de haber una caída de volumen importante y en la formación del hombro derecho fijaros que la que lo que hay es una subida de volumen importante inclusive más importante vamos a señalarlos que si no luego nos perdemos fijaros en la formación del hombro derecho el volumen y la formación en el hombro izquierdo el volumen es decir que es más alto el volumen en la formación del hombro derecho que en la formación del hombro izquierdo inclusive en la caída es mucho más alto porque bueno también fue fue muy repentina con lo cual si no hubiera sido tan repentina posiblemente el volumen hubiera estado acorde entonces está esta regla no se cumple cuando no se cumplan algunas reglas hay figuras que pueden no cumplirse y esta es una figura que bueno más o menos en el 70 por ciento de los casos se cumple con lo cual podríamos darla como buena qué quiere decir esto que es posible que el mercado baje hasta esta zona a coger dinerito y es decir que cumpla más o menos hasta aquí con algún pico como hemos dicho 8800 vamos a ver cómo se comporta y de ahí otra vez para arriba hacer un canal diferente al que teníamos en toda esta zona vale hay gente que se le había salido ya del canal por aquí tal pero a ver yo entiendo que hay mucha gente que trabaja no trabaja en lineal trabaja en logarítmico y los canales de verdad que se dibujan mucho mejor en lineal de hecho vemos que es que además es que esté esta línea de la clavícula del hombro derecho nos coincide exactamente con esta zona de resistencia con lo cual a la vuelta lo que hemos hecho ha sido romperla y como vuelvo a decir esta zona que tenemos marcada con el rectángulo verde es una zona importantísima de soporte fue una importante importantísima de resistencia aquí y aquí también históricamente ha sido inclusive más importante si nos vamos a tiempos anteriores pero dicho esto puede ser que bajemos hasta aquí y nos vayamos para arriba vamos a ver qué tan fuerte son estas zonas ni más ni menos mucha cautela no es tiempo para estar haciendo el tonto cada uno que haga lo que quiera evidentemente yo simplemente digo lo que yo hago para mí es una zona de pesca muy clara es decir es una muy buena oportunidad de compra todo lo que se ponga en esta zona verde hasta esta línea amarilla ves que yo tengo esta línea de aquí y esta línea aquí para mí es muy importante para mí la resistencia que habrá el soporte de la zona de 8.800 hasta los 9.100 es importantísima igual que la parte superior que es esta es si cabe más importante vamos a ponernos en diario para que veamos esta línea discontinua vale que las que las divide digamos como a lo largo del tiempo fijaros que esto fue una zona muy importante de resistencia en su día que nos mandó un infierno importante esta zona es una zona muy importante pero pues aquí se superó se apoyó aquí nos fuimos para arriba nos apoyamos nos apoyamos nos apoyamos la perdimos fue resistencia la perdimos ahora la hemos ganado con lo cual lo normal y lo lógico vale es volver a testear la toda esta zona es lógico no se había testeado aquí se llegó y se perdió pero no lo habíamos testeado o sea esto esto de aquí no es un test de la zona vale simplemente es un escalón de la subida que hemos tenido con lo cual para mí sin ser consejo de inversión como siempre y absolutamente nada una posible caída hasta esta zona 9100 y de aquí vamos a ver cómo reacciona pero yo pienso que de aquí nos iremos hacia arriba después de coger dinerito porque la siguiente opción es perder los 8800 irnos aquí a los 8500 una cosa así yo principio no lo veo pero también podría ser ya sabemos que bitcoin hace lo que da la gana principalmente estrategia es lo que se pueda comprar por aquí para un posible movimiento bueno es lo que se pueda comprar por aquí mejor por aquí cuanta más baje al final hay que interpretarlo todo como oportunidades porque son oportunidades y esta es la realidad lo único es saber aprovecharlas así que chicos lo que digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe que no lo que se puede comprar por aquí y y y y y y y y y